La velocidad máxima tanto en la autopista norte como en la avenida 80 es de 50 kilómetros por hora, medida aplicada para disminuir las cifras de muertes e incidentes. Durante este año y con corte al 7 de mayo se han presentado en la autopista norte 306 incidentes, es decir, hay una reducción del 8%, mientras que en la avenida 80 van 207 casos y una disminución del 14,8%. Queremos reiterar que nuestro propósito superior es proteger la vida en las vías y por eso reducir la velocidad en la carrera 64C y en la carrera 80, en estos dos importantes tramos fue el primer paso, pero se acompaña de otras acciones que hemos desarrollado durante estos años en concordancia con nuestro plan de desarrollo. En ambas zonas también se han incrementado los controles de velocidad, al punto que entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de mayo de este año se han impuesto 379 comparendos manuales y 125 electrónicos. Es de precisar que el incumplimiento del límite de velocidad de 50 kilómetros por hora tiene una sanción económica de 580 mil pesos. Me parece maravilloso lo que hizo la Secretaría de Movilidad al reducir la velocidad en la autopista norte. Ojalá todos tuviéramos conciencia y redujéramos nosotros también la velocidad. Recordar que es un límite máximo de 50 kilómetros por hora. Hay gente que no respeta ese límite de velocidad. Durante 2023 distintas entidades de la Alcaldía Distrital han señalizado más de 623 kilómetros con demarcación vial, resaltos, flechas, indicaciones de pared y señalizaciones de prohibido parquear. Según la Organización Mundial de la Salud, el exceso de velocidad es la principal causa de incidentes viales en el mundo.